En un esfuerzo conjunto por preservar y enriquecer el patrimonio cultural de Acapulco, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el reconocido empresario Carlos Slim y el Instituto de Antropología se han unido para respaldar la reconstrucción integral de la Casa de la Cultura en la ciudad. La Casa de la Cultura de Acapulco, un bastión de expresión artística y cultural, experimentará una transformación significativa gracias a esta colaboración estratégica. La gobernadora, en conjunto con Carlos Slim y el Instituto de Antropología, se comprometen a dotar a este icónico espacio de mejoras sustanciales que beneficiarán a los visitantes y a la comunidad en general. La secretaria de Cultura del Estado, Aida Melina Martínez Rebolledo, expresó su entusiasmo por este proyecto ambicioso, destacando que la Casa de la Cultura experimentará cambios positivos que potenciarán la experiencia de los visitantes. Se espera que estas mejoras no solo preserven la riqueza cultural del lugar, sino que también lo conviertan en un epicentro dinámico para actividades culturales y artísticas. Hace dos días, tu servidora antier estuvo en el Centro Cultural, juntamente con el ingeniero responsable de la obra de la Fundación Carso Slim, y bueno, pues el director general de Sitios y Monumentos de Cultura Federal, y tu servidora, pues estuvimos haciendo nuevamente otro recorrido ahí en el Centro Cultural, y nos anunciaron que en breve, en febrero, llega ya la empresa para empezar a rehabilitar y reconstruir. Entre las mejoras planeadas, se incluyen renovaciones estructurales, forestales y estéticas, que elevarán la calidad del espacio. La intención es crear un ambiente propicio para eventos culturales, exposiciones y diversas manifestaciones artísticas que enriquezcan la vida cultural de Acapulco. Sin mencionarte que se va a respetar, se va a respetar la arquitectura original. ¿Qué significa esto? Son islas estilo filipinas, entonces, pues se va a respetar, se va a reforestar también. Eso es algo muy importante porque quedó desolado, y también el proyecto incluye la reforestación de áreas verdes tan importantes que tiene este Centro Cultural, son un pulmón para Acapulco. Se espera, con aceptación, la materialización de este proyecto, confiando en que la colaboración entre el gobierno, el sector privado y las instituciones culturales contribuirán significativamente al renacimiento de la Casa de la Cultura en Acapulco. Con imágenes de Manuel Noriega, para RTG Noticias, informó Valeria Calderón.